Hola a todos, hoy estamos en la clase número 10 de Deporte y Salud. Saludamos al gobierno regional quienes financian esta iniciativa de hacer deporte en casa. Hoy vamos a hacer un entrenamiento abdominal, de espalda, tenemos un poco de pierna, tenemos un poco de brazos, principalmente abdominal. Para luego finalizar con un juego que va a ser bochas adaptadas. Para esto necesitamos pelotas que pueda ser de calcetines, pelotas que tenga usted de tenis, por ejemplo, cualquier balón que tenga por ahí. Puede ser una polera enrollada, puede ocupar rollos de confort, puede ocupar lo que usted tenga para poder tirar que simule un balón. Y aparte vamos a necesitar un tarro, una caja de zapatos, una bolsa de esta reciclada grande para que podamos tirar la bocha dentro de este recipiente. Vamos a saludar a la Municipal de Aparadones, que es la comuna donde realizamos estas clases. Y vamos a agradecer al Colegio Alcántara, quienes nos facilitan el colegio, la cancha, para poder realizar este entrenamiento. Por mientras que usted va juntando ahí sus cosas, que luego lo vamos a hacer al final, vamos a hacer un poco de movilidad articular para iniciar con el entrenamiento, para luego terminar con el juego. Así que prepárense que vamos a partir en un minuto. Gracias. 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 perfecto se van con las piernas como tanto que se van con las manos de la pusea vamos a hacer muy difícil vamos a poner la cámara vamos a poner la cámara cambio de derecha del otro lado esto es y vamos a ver la cintura y 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 vamos a realizar fuente luego vamos a realizar una flexión de brazo en la cual vamos a mantener isométrico se llama así muy bien luego vamos a realizar abdominal abdominal normal aquí vamos a hacer debatimos cualquier abdominal que sirve para finalizar con elevación de piernas estiradas ahora las vamos a mantener arriba yo les voy a mostrar cómo levanten las piernas mantienen las piernas total arriba y mantenemos así así no así sí eso así sí número uno puente número dos mantenemos isométrica flexión de brazo número tres abdominal número cuatro este que está haciendo acá muy bien hoy día estamos con los muchachos que nos acompañan acá así es gracias por venir y vamos a partir prepárense diez nueve ocho siete seis partimos con puente uno tres dos uno dos tres dos tres tres dos tres 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 no tres minutos tres pues tres dos tres tres ¡Suscríbete al canal! Un, dos, uno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tome agüita, aproveche, vaya a tomar un poco de agüita. Mientras, recuerde, me he ido a buscar los implementos. Puede ser un limón envuelto en un calcetín, puede ser solamente una bola de calcetín. Podemos hacer una bola con una polera, por ejemplo. Podemos ocupar un pote de plástico vacío. Pelotas, por supuesto. Pues ya nosotros acá vamos a ocupar esto. Son lentejas con las que se demarcan como conos, que se demarcan espacios. Este es el que vamos a ocupar para que usted vea que puede ocupar lo que quiera, lo que tenga. Bolas de papel, lo que usted encuentre en su casa. ¡Gracias! 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 con el video? y después ya hacía un celular pero o sea ¿Qué es lo que va a ir? ¿O te va a ir, o te va? ¿Ves? ¿Describíste? ¿Ves? ¿No lo vas? ¿Qué? No Bueno, ahora Bueno, no ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tengo separado Vamos a jugar Tengo una caja en la cual vamos a intentar achuntarle Entonces, la idea es la siguiente Este juego lo podemos hacer sentado Lo podemos hacer de pie Sentado en el suelo, en una silla Lo importante es que primero se pare a un pie O sea, a un paso de distancia, un paso grande La caja donde va a achuntar, donde se pone usted Luego a dos pasos y luego a tres pasos Con esto va a ser un poco más complicado Pero estos cabros son secos ¡Vile! Aquí le damos a achuntar, miren, una caja ¡Vamos! 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 Ya no vas Primero un paso ¿Qué hacemos? Ya Ahí vamos Aquí vamos Ponga a probar Eso es Ahí Vamos Ves, desde un paso Espectacular, miren Puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo de pie Usted decida, miren Acá ahora hacen un poco de pillería Porque se adelanta, no puedo volver en brazo Pero no hay problema Miren, miren 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 ¡Ah! Tenemos un cuello ¡Ah! Tiene que soltar a cada uno Avanza ¡Ay, ay, ay, ay! De dos pasos, miren ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Solo una! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos algo que ha hecho dos! ¡Bien! ¡Ah! ¡De aquí! ¡De aquí a seco! ¡Se hizo un lópero mal la primera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo vas a ir! ¡Ah! 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 ¡Tenemos algo que ha hecho dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Vamos! 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 Puedo ocupar lo que tenga en casa Cualquier cosa que tenga en casa Puedo ocupar Vamos a ponerle un poco más a la cámara Que pueda haber El último Lo vamos a hacer El más difícil de todo Vamos a hacer la última Desde lo más lejos que podamos Vamos a hacer la última ¿Aquí va? ¿Aquí va? Desde lo más lejos Cuatro pasos grandes Vamos Vamos a hacer la última 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 Fuera Vamos a hacer la última ¿Aquí va a hacer la última